Esta semana la primera actriz Patricia Reyes Espíndola se vio envuelta en una serie de dimes y diretes declaraciones sobre el trabajo de Yalicha Aparicio, quien a su parecer no tiene vocación de actriz, ahora, a días de la polémica Reyes Espíndola apareció. En el programa de Adela Micha, la saga, en donde dejó en claro su postura sobre el tema, todo comenzó. Cuando Adela indicó, oye, Patty que desmadre armaste en las redes sociales, confesó que antes de que se desatara toda la polémica, y justo el día de las nominaciones, se encontraba en su casa, y dejó en claro que sí. Hay un sentimiento que no conoce en la vida es el de la envidia, precisó que se basó en lo que la misma Aparicio dijo en una entrevista, además su contestación sobre su protagónico dijo que no tenía nada mejor que hacer, y en ese sentido, dijo Patty, es que si se tiene la vocación de actriz uno decide ver la televisión, me gusta el cine, no sé empaparse del medio.